Esa es una video respuesta para Guavilla No tengo nada que hacer por eso, perdón por el video ¿Qué he estado haciendo? Regrese a la escuela, entré a cuarto semestre Estoy leyendo un libro, como tú, está horrible Este, y, aquí, oh, y, sí, este es mi separador Que está muy padre porque la pones aquí Ay, aquí, y, oh, magia Sí, no, ay, ya perdí mi página Ay, ya perdí mi página Está horrible, no se los recomiendo Es de Carlos Coctemoc Sánchez No, se trata de unos niños que se prostituyen y algo así Se llama Dirigentes del Mundo Futuro Y está un niño que lo prostituye Ah, quiero ser más organizado en este año, 2011 Y, vean Aquí está mi calendario Y esto está echando No, no sé si se ve Bueno, proyecto Y yo Soy De septiembre Ah, septiembre Y septiembre Mi cumpleaños es el 22 22 de septiembre es mi cumpleaños Y tiene un elefante Un elefante Otro elefante Un elefante Otro elefante Un elefante Otro elefante ¿Quieren que pongan los meses? Empecemos También he estado Estudiando Estudiando Ah, es un chicle Ah, es un chicle Guavier Guavier Yo también puedo hacer esto No puedo Bueno, fui a verla en mi mente Ha estado haciendo mucho peor Ah, es un chicle 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 Ah, es un chicle